Bueno, cada vez que uno te ve interpretando un personaje, el umbral de identificación es muy sencillo. Uno se siente expresado en tu verdad como actor. Y hay dos referencias familiares. Una, él habla de nuestro país. Fíjate tú que nadie dice esta mamá. La gente dice nuestra mamá, mi mamá. Bueno, pero hay gente que dice este país. No, chicos, no es este país, es nuestro país. Y otra referencia familiar, Carlos Cruz y yo. Tenemos, por supuesto, cada quien por su lado. Unos hijos morochos, hembra y varón, de siete años de edad. Y bueno, por esos cuatro muchachitos, por esos dos varoncitos y esas dos hembritas, es que estamos dando esta pelea por la Venezuela que queremos. Esta es la cuenta regresiva y este es Carlos Cruz. Nos vemos mañana, más cerca del triunfo. Este fue el mensaje de hoy en la cuenta regresiva. Uno de los elementos más destacados hoy en la prensa domesticada y en la prensa gobiernera tiene que ver con el famoso simulacro electoral convocado ayer por Tibisay Maduro. Es decir, Tibisay Lucena es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ubicar con claridad qué fue lo que pasó ayer. Ayer estaba convocado este simulacro en casi unos 800 centros de votación en todo el país. La realización del verdadero simulacro, es decir, del testeo, de la prueba, de la plataforma tecnológica para las elecciones, eso se iba a hacer en apenas 55 centros. En 55 centros en toda Venezuela. Todo el resto, los 700 y pico de centros restantes, era para el show del PSUV, para que el PSUV testeara, midiera, evaluara el funcionamiento de su maquinaria, maquinaria del entronque, la maquinaria oficial de la burocracia oficialista de los autobuses de Pevesa, de los autobuses de Corpoélec, del manejo de los cuerpos de seguridad del Estado, apoyando el proceso de búsqueda del voto renuente del PSUV, que cada vez es más renuente y cada vez es menor en número, con la estructura partidista en el contexto del acto electoral. Esa era la verdad del fulano simulacro de ayer. ¿Qué hizo la unidad opositora frente a esa realidad? Bueno, estuvimos presentes en los 55 centros donde de efecto se iba a testear la plataforma electoral, porque nos interesaba, por supuesto, ver el funcionamiento de eso, garantizar la transparencia de eso, el tiempo que efectivamente la gente utiliza para votar, etcétera, etcétera. De todo lo demás, no nos interesaba participar, simplemente lo vigilamos para ver cuál era la movilización real del PSUV. Mira, y el resultado fue impresionante, el resultado fue impresionante, te digo. Yo anoto con sorpresa que incluso en estados donde se suponía que el oficialismo iba a ser una movilización importante, por lo pequeño del Estado y por lo grande del poder del gobierno en esos sitios, te pongo el ejemplo de Cogedes, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Portuguesa, un Estado importante también, pero donde tradicionalmente el oficialismo tenía mucho peso, pero la movilización fue un desastre, un desastre. Si estos tipos están contando con lo que iban a mostrar ayer para intentar hacer un papel más o menos decoroso, para no perder tan feo el 6 de diciembre, deben estar muy preocupados en este momento. Pero el desastre del simulacro del 18 no empezó el 18, empezó antes, empezó el 17. Ellos tenían previsto para el sábado 17 unos megamercales en toda Venezuela, mercados a cielo abierto, operativos de mercado, tal y cual, en los puntos en que a ellos les interesaba impactar de manera más importante la opinión de la gente. Bueno, resulta que empezaron a embarcar desde el sábado. En buena parte del país esos operativos de mercados resultaron un fracaso. Llegaron tarde o no llegaron, o llegaron y abrieron, pero al mediodía, y resulta que no tenían los productos. Eso fue más o menos un desastre. Desde el 17, tenemos en línea a José Quintero. José Quintero es activista del RAR de los Barrios en Catia, precisamente. Es fundador de ProCatia, un movimiento con raigambre popular en esa zona del oeste popular caraqueño. José, gracias por atender nuestra llamada. Hermano, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó el sábado allá en la carretera vieja de La Guaira y en los frailes de Catia? Te escuchamos. Muchas gracias, Chubo. Bueno, mira, lo que pasó fue que ellos en todo lo que querían hacer era que para la movilización que iban a hacer el 18 con el famoso simulacro, comenzaron e hicieron simultáneamente varios pedevales en lo que es toda Catia. Bueno, y era para llevar los candidatos de Maduro del oficialismo a esos pedevales. Pero fue un engaño a la gente, la gente esperando desde el día viernes, haciendo cola, buscando su número. Y bueno, resultó que la carretera vieja de La Guaira, uno de los sitios supuestamente emblemáticos del oficialismo, bueno, la gente comenzó a molestarse, primero porque duraron toda la noche haciendo la cola para poder comprar, porque aquí el problema, Chubo, el problema es demasiado grande, el desabastecimiento, ya los mercados, los comercios aquí en Catia son insuficientes en las colas, porque ya llega, es poco producto. Bueno, la gente cuando vieron que entregaron 500 tickets para toda la gente común y corriente supuestamente, y 150 números para las personas mayores, y 50 tickets para la gente de ellos, los que se rodean de ellos. Bueno, la gente se molestó, porque, bueno, había, imagínate, la población de Limón, donde fue exactamente donde hicieron el pedeval, bueno, hay una población muy grande, y bueno, y la gente comenzó a motinarse y a protestar, y bueno, y comenzaron a ver el gran engaño, y la gente, bueno, mira, gente del oficialismo, gente normal, común y corriente, comenzaron a protestar, y bueno, y los reprimieron, los reprimieron, como ellos están acostumbrados a engañar al pueblo, y bueno, y la gente comenzó a molestarse, comenzó a gritarle a bromas, y se desesperaron, y de verdad, no lograron, pues no lograron llevar, como tú dices, los productos, y no pudieron hacer el gran espectáculo de llevar los candidatos de Maduro, porque ya la gente está cansada, pero en los frailes de Katia, en los frailes de Katia también, la gente, este, sí se molestó, porque estuvieron, hicieron una cola, pero interminable, y lo más, y trancaron las calles, las avenidas principales, y la gente no solamente no podía circular, sino que, bueno, estaba esperando que llegaran los productos del pedeval, y bueno, y esa gente sí se molestó, y comenzaron a preguntar, bueno, ¿dónde está la comida?, ¿dónde está la comida?, porque están dando pocos números, porque esto, y bueno, y comenzaron a regalar basura, a protestar, y supimos también que tuvieron que devolver a los candidatos de Maduro del oficialismo, porque la gente estaba motinaza, que el show se le salió mal, pero la gente ya tiene conciencia, Chubo, la gente ya está preparada, la gente dice, no importa, hagan lo que hagan, estén en lo que estén, pero también hay una situación bien grave, Chubo, que los mercados a cielo abierto ya lo están atacando, porque parece que quieren eliminar eso, para que la gente dependa de ellos, de pedeval, cuando nos van a dar los productos, porque en Caño Amarillo exactamente, esta gente tiene más de 30 años, de 30 años ahí, esos mercados a cielo abierto, y están intentándolo sacar con unas excusas, bueno, que uno no se puede imaginar, pero ahora lo están amenazando, de que si no se reúnen de la candidata de Maduro, del oficialismo de Antagracia, del 23 de enero, van a tener graves consecuencias, entonces la gente me llama y preocupada, porque bueno, yo creo que son unos trabajadores, no son políticos, yo creo que quieren vender un producto y vivir, y también a los transportistas del Oeste de Catia, el sábado lo amenazaron para que hicieran una asamblea, para recibir los candidatos de Maduro y el oficialismo, que por cierto, uno de ellos, supuestamente vivía en Catia, y no representa, y ya no vive, y ya todo el mundo sabe públicamente a dónde vive. Muchísimas gracias, José. Era José Quintero, activista de los barrios en Catia, dándonos cuenta entonces de cómo fue que empezó el fracaso del oficialismo, ayer con el simulacro, el fracaso no empezó el día 18, el domingo 18, sino el sábado 17, con este desastre a propósito del tema de los megamercales. Por cierto, en otra comunidad popular, acá en Caracas, en la comunidad de San Pablito, un lugar donde siempre había ganado el oficialismo, el sábado 17, mientras está ocurriendo esto en Catia, en San Pablito está ocurriendo otra cosa. San Pablito, para que se ubiquen, está en el suroeste de Caracas, más allá de Antímano, más allá de Mamera, prácticamente a la altura de Caricó, a la altura de Ruiz Pineda, la montaña que está a la derecha, cuando uno tiene la cara hacia Macarao, la montaña que está a la derecha, bueno, eso es San Pablito. La situación de inseguridad ya es gravísima, asesinaron a cuatro jóvenes, la comunidad salió a protestar, llegaron hasta la autopista Francisco Fajardo, todo eso ocurrió el sábado 17, pues el tema del hambre en Catia, el tema de la inseguridad en San Pablito, ese fue el clima, generalícelo usted para todo el país, que sirvió de marco al estruendoso fracaso del oficialismo, en el simulacro del domingo 18 de octubre. Vamos a la siguiente pausa comercial, y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza, La Fuerza es la Unión. Usted escucha, Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrialba, por RCR 750 AM. Hola, soy Mayra Prado, conductora de Todo Se Puede. La información es poder, y en el área de la salud es clave entre la elección de conductas saludables y el mantenimiento de un sano estilo de vida. Responde, haces ejercicio, te alimentas balanceadamente, te deprimes con frecuencia. Desde Radio Caracas Radio y Todo Se Puede, queremos conocer tus hábitos para ofrecerte las mejores jornadas de salud. Llena la encuesta en mayraprado.com y entérate de primero de todos nuestros eventos para la comunidad. Sé la diferencia, Todo Se Puede. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrialba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos siguiendo viendo las condiciones en las cuales se produjo este simulacro del pasado domingo 18. Decíamos, el gobierno el sábado 17 embarcó a las comunidades populares de todo el país, por un lado con el tema de los mercales que le iban a servir de preámbulo de campaña electoral a los candidatos del madurismo. Bueno, no se produjeron, se produjeron tarde, se produjeron sin alimento. Más bien lo que generaron fue protesta. Y por otro lado, bueno, continúa la crisis de la realidad, pues el tema de la inseguridad. Poníamos como ejemplo la protesta masiva en el sector San Pablito. Otra cosa que ocurrió el sábado 17 fue en Charayave. En Charayave, bandas armadas del madurismo lanzaron bombas lacrimógenas para evitar, para intentar evitar un recorrido de los candidatos de la unidad allá en Charayave. ¿Por qué eso? ¿Por qué estos tipos llegan hasta estos niveles de violencia para tratar de evitar el contacto con la ciudadanía? Bueno, por una razón elemental. El pueblo que alguna vez fue oficialista, ahora se está volcando hacia el cambio. Esto no lo estoy diciendo simplemente por propaganda. No, no, le estoy hablando de mi experiencia personal, de mi experiencia de vida. Yo estuve el pasado sábado 17 en el sector Las Mercedes de Villa de Cura. Ustedes me han visto, lo hemos difundido a través de los medios que tenemos, Periscope, Twitter, etcétera, etcétera. Yo he estado en los barrios de La Limpia Sur, allá en Maracaibo, he estado en el Venerable Maracaibo, en los barrios de Caracas que ustedes conocen. Yo siempre voy para los barrios donde hemos perdido antes 70-30, 80-20, para ver cómo está la cosa ahora. Bueno, el sector Las Mercedes de Villa de Cura era un sector de amplio, amplísimo control del oficialismo. Bueno, nos metimos allí, hermano querido, trabajando casa por casa, cara a cara. Ni una sola voz de rechazo, por el contrario, esperanza y cariño. Respeto, esperanza y cariño fue lo que vimos en esa comunidad, repito, que antes fue oficialista y que ahora está volcada hacia el cambio. Allí vimos el excelente trabajo de un dirigente de la Unidad Democrática, Víctor Silva. Víctor Silva nos acompañó en este recorrido, mejor dicho, nosotros lo acompañamos a él porque él es quien trabaja en esa parte de Villa de Cura. A mí me impresionó, les digo sinceramente, la forma como Víctor conoce, nombre por nombre, familia por familia, circunstancia por circunstancia, cada una de las situaciones que en esa barriada se viven. Víctor, buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Comparte, por favor, con la audiencia de todo el país, qué fue lo que pasó el pasado sábado 17 allá en Las Mercedes de Villa de Cura. Buenos días. Buenos días, Chubo. Me he agradecido por tu invitación. Bueno, realmente lo que se vivió aquí fue un día de cambio, de júbilo. Una comunidad donde por muchos años ha venido votando y confiando en el oficialismo de manera graduada gracias al trabajo que hemos venido realizando conjuntamente con todas las organizaciones que forman parte de la unidad aquí en Zamora. Todo ha venido cambiando. Mucha gente que hasta hace dos años atrás ni siquiera nos abrió la puerta. Mucha gente, muchos vecinos a los cuales toda la vida lo he conocido porque me nací y me crié aquí. Luego fui a Caracas muchos años, a hacer deporte. Volví y me dediqué a la lucha social y a hablar a la gente, pues, a contribuir con ellos en lo que es la construcción de una barriada, de un municipio mejor. Lo que vivimos fue, sinceramente, un día de júbilo porque aquí la gente se cansó, la gente se cansó de la chácara, la gente se cansó de oír promesas y promesas incumplidas, la gente está agobiada por el problema de la inseguridad, por el coraje de los servicios públicos, por la demagogia gubernamental que no da respuesta en las problemáticas más elementales de la comunidad como tiene que ver con la viabilidad, con el problema de la identificación, con el problema, bueno, el internet, tenemos grandes problemas aquí justamente comunicacionales, con el problema de salud, con el problema de transporte, en fin. No, te agradezco, Víctor, porque confieso nuevamente, a mí me impresionó por un lado el vuelco de esa comunidad y por otro quiero expresar públicamente mi felicitación a ti y a todo el equipo, a Alexander, a todo el equipo que está allí en Villa de Cura porque, caramba, el manejo que tienen de la realidad allí, la manera como están compenetrados con sus vecinos. Yo antes de tocar cualquier puerta tenía al lado un activista de la unidad diciéndome, aquí vive la familia tal, el papá está enfermo, el hijo está desempleado, la señora tiene tal orientación, tienen tal pregunta y se ha intentado responder de esta y de esta manera. Ese resumen, esa ficha social, por llamarlo de alguna manera, bueno, antes de tocar cada puerta, una cosa que nos habla pues de la profundidad del trabajo de la oposición democrática, de la unidad democrática en esa comunidad. Era Víctor Silva, de este Villa de Cura, dándonos otra explicación pues del contexto del fracaso del llamado simulacro. Y ahora tenemos en línea a una ciudadana activa, una ciudadana movilizada, una persona con la que yo tengo, bueno, largos años compartiendo luchas en el ámbito de la sociedad civil organizada, ella participó de la red de veedores y es una cronista, por así decirlo, de nuestra realidad social y política. Ella es Olga K. Su apellido es Karsinski, que vuelvo a decir más o menos impronunciable, por eso simplemente firma Olga K. Olga, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podrías compartir con nosotros, con la audiencia de todo el país, qué fue lo que tú viste ayer en el simulacro, tu experiencia de primera mano en este fulano simulacro? Te escuchamos, gracias. Hola Chubo, buenos días. Pues mira, el simulacro, fui al simulacro como he ido todos los años por precisamente la preocupación ciudadana, para poder decir a los ciudadanos cómo se van a encontrar con el evento. Para mi sorpresa, el simulacro, que debió haber sido un servicio al elector, resultó en un servicio para el PCV para testear su movilización y su convocatoria. Y por ahí vi varias cosas. En primer lugar, en términos de movilización y de convocatoria, el fracaso fue espantoso. No había gente, no hubo tal movilización, no hubo tal convocatoria. Lo cual me puso en otro tema. Cuando entré a dos de los centros donde me permitieron entrar para hacer la prueba, me encontré con el personal que estaba haciendo el simulacro. Y Chubo, debo decirte que después de todos estos años, tú sabes que yo recorro todos los centros electorales en el simulacro y los recorro también el día de las elecciones. Por primera vez en todos estos años, ¿tú te acuerdas aquel personal que tenían que era como que aguerrido, apasionado, fervoroso, militante? No existe nada de eso. Hay una actitud cancina. La gente que está, está como puesta. Pero no hay aquel militante fervoroso, no hay aquel militante, tú sabes, decidido, el gallito alzado que también nos tuvimos que enfrentar muchas veces, el prepotente, el que venía a avasallarte. Eso no existe más. Entonces, ni había electores haciendo la tarea de averiguar cómo se vota, pero tampoco había quienes manejaran el proceso que fueran aquellos militantes de otros tiempos. Y eso me pone en un problema adicional. Como yo lo que voy a ver es lo que compete al elector. Yo quiero que el elector pueda ejercer su derecho directamente. Cuando tú ves gente que está colocada allí y que no conoce el proceso, eso va a llevar a una lentitud en el proceso sobre la que tenemos que estar alerta. Lo que sí también digo, y en esa misma dirección, es que aquellos que hayan quedado miembros de mesa, por designación del CNE, hagan su tarea bien. Créanme que lo que yo vi ayer en términos de funcionarios electorales, muy poco preparados, muy poco dispuestos, absolutamente entregados, un miembro de mesa súper preparado, súper entrenado, y súper dispuesto a hacer que esa mesa funcione correctamente, va a ser fundamental. Creo que los ciudadanos vamos a tener un peso grandísimo en esta elección, mucho más que cualquier funcionario, mucho más que cualquier militante. Y que murió el fervor, murió la pasión y murió la motivación. La gente está desencantada. A eso tenemos que suplir lo nuestro. Al gobierno le esperan dos cosas, por lo que yo vi ayer, o abstención o voto en contra. Son las dos opciones que enfrenta el gobierno para el 6 de diciembre. Porque hay un desencanto visible y manejable. Y luego el intento de control de los electores es otro punto. Ayer me preguntaron si yo era el nombre, cédula, teléfono. Y cuando le preguntó a la chica quién era, me dice del PSV, le digo, y eso, me dice para ver si votaron y llamar a los que no votaron. Es decir, nos están anunciando lo que va a ocurrir el 6 de diciembre, que ya lo sabíamos, lo cual no es un problema. Es algo que ya sabemos cómo debemos enfrentar. Si ellos van a hacer movilización, nosotros debemos hacer más movilización. Y dejar clarísimo, y sobre todo tú que tienes un programa de tanta audiencia, es lo siguiente. Cuando te vayan a movilizar, si es que te quieren movilizar, y que lo van a intentar, hay una cuestión fundamental. El gobierno puede saber si votaste o no votaste. Si acudiste a tu centro electoral, lo que el gobierno no puede saber es por quién votaste. De tal manera que el secreto del voto sigue siendo una prioridad del ciudadano, sigue siendo algo que debe ejercer y que nosotros debemos promover. De tal manera que si te llevan a un centro, te llaman, te presionan, ejercen todo lo que sabemos que... todas las presiones que se ejercen. El gobierno exige estar solo frente a tu máquina, porque tu voto va a ser secreto. El gobierno dirá, ya votó, pero no va a saber por quién. Muchísimas gracias a Olga K., una activista ciudadana, experta precisamente en estos operativos de monitoreo de este tipo de eventos. Nos decía entonces, en primer lugar, la movilización fue muy pobre. En segundo lugar, la movilización de activistas. Bueno, no eran activistas, pues eran gente que cogía lazo, pues era gente puesta allí, gente con muy poca formación política, y que prácticamente estaba haciendo algo como por cumplir. En tercer lugar, este último detalle. Es clave, es clave el tema de si la gente es obligada a votar. Por ejemplo, el tema de nuestros empleados públicos, que los van a buscar, los van a presionar para que voten. El gobierno puede saber, repito, como dice Olga K., si vota o si no vota. Lo que no va a saber es por quién vota. Entonces, si se ven constreñidos por el gobierno, si no hay manera de abstenerse, que si usted quiere abstenerse, si usted era un votante oficialista y quería abstenerse y no podía abstenerse, bueno, vaya y vote, pero castíguelos. De eso se trata. Muchísimas gracias a Olga K. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos. 0212-482-9750. 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte. Ya regresamos. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR. 750 AM Política, economía, deportes, ecología, curiosidades y mucha tecnología. Buscando en un red social, un programa que no puede dejar de escuchar. No, no, no. De todo un poco. Ahora completa en la cultura. Amor y ando máximo. RCR 750 AM Política, economía, deportes, ecología, de todo un poco. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. De todo un poco más. De todo un poco más. De todo un poco más. Fuerza que activa, fuerza que se expresa, por el 482-9750 y arroba RCR 750. Unidad. La fuerza es la unión. Con Chubo Torrealba, por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión. Y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. Nuestra cuenta, arroba Chubo Torrealba, en la red social Twitter. Por allí nos escribe Marisela Riera. Su cuenta también es arroba Marisela Riera. Desde el oriente, desde Anzuategui. Dice, muy de acuerdo con Olga K. La mesa debe firmar un tutorial de cómo votar por la unidad. Excelente idea, ¿vale? Excelente idea. Grabar en video un tutorial acerca de cómo votar por la unidad y difundirlo. Excelente. Marisela, gracias. Hoy mismo se lo estoy planteando a los hermanos de comunicación, del área de comunicación. Me parece muy importante. David Contreras nos escribe para reportar que siguen sin luz en las Mercedes y en Colinas de Meyobonte. Eso lo subraya Alexis Zabaleta, quien nos dice que, en efecto, Colinas de Meyobonte también está sin luz. Que llegó a las 5 y 30 de la mañana y acaba de irse nuevamente. Tenemos en línea, a través del 0212-482-9750, a Laura Linares, quien nos llama desde Vista Alegre. Laura, muy buenos días. Te escuchamos. Buenos días, Chuy. La audiencia. Llamo para denunciar dos cosas. Uno, ayer fui a los simulacros y cuando estoy en el puesto del simulacro, no me salía nada en la pantalla de votación, no me salía ningún partido, nada. Y entonces me tuvieron que venir y que auxiliar. Lo otro, cuando yo salía, me pusieron como una planilla hacia la victoria del 6 de diciembre, que querían que la firmara. Y lo hacían en forma como simpática, pero para que tú se lo firmaras. Yo no se lo firmé. Lo otro que quería decirte, Chuy, es que mi preocupación es que este gobierno, en lugar de estar politiqueando y haciendo alargues de poder, y miriéndose con los Estados Unidos, nosotros estamos envenenándonos con el agua que ellos nos dan. El agua del chorro, que debería ser potable, tiene un olor pute, fratto, sucio, como a grasa sale. Y el pote donde yo recojo el agua se mancha, o sea, no es barro, es una mancha amarilla. Parece algo extraño, como hierro. Y nadie da explicación y menos solución. Tenemos ese mal allí meses y nada. Nada a dónde acudir, nadie nos da una explicación. Y nos estamos envenenando. Estamos tomándonos eso y nadie sabe qué es lo que estamos tomando. Nadie nos garantiza la salud. Por un lado, el agua envenenándonos. Por el otro lado, los malandros. No hayamos que hacer esto, es terrible. Eso es todo, Chubo. Gracias por ayudar. Gracias a ti. Era Laura Linares desde Vista Alegre dándonos un reporte de la realidad. Eso sí lo podrían llamar contacto con la realidad, como es en el Canal 8. Sería realmente importante. Cierto, o sea, no se trata de efectos puntuales. Se trata de que las redes fundamentales de servicio público están en el suelo. La red de agua potable, en vez de transmitir ese servicio fundamental, bueno, lo que fluye a través de esa red es una cosa que muy probablemente esté más bien generando problemas de salud, como bien lo denuncias. Pero fíjate tú, es la red de agua potable, es la red de la seguridad urbana, con los mismos problemas, es la red penitenciaria, es prácticamente todas las redes de servicio público colapsadas. Y el gobierno, en vez de atender a eso, bueno, como bien dice Laura, politiqueando. Un gobierno se define porque gobierna. Si un gobierno no gobierna, no existe. Bueno, efectivamente, aquí no hay gobierno, aquí lo que hay es un grupo de tipos saqueando el país, saqueando a Venezuela, ¿no?, y persiguiendo a quien se le opone, sea o no sea de la oposición, porque hay muchísimo oficialista o exoficialista perseguido por el oficialismo por atreverse a disentir públicamente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, Laura. Muchísimas gracias por utilizar este espacio como tribuna y como megáfono para tu planteamiento. Desde Guatire nos llama Rosa Jiménez. Rosa, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, señor Chu. ¿Cómo es posible, señor Chu? Yo vivo cerca del hospital de Guatire. Hay dos canales. Han cerrado un canal, que es el de emergencia, para poner emisión transporte, que para vender batería, eso fue el sábado 17, para vender batería y caucho. Los candidatos de Maduro, el Trudy. ¿Cómo es posible? Eso es muy sabroso. Con los reales de todos los venezolanos, compran los cauchos, las baterías, para ellos ser propaganda. Porque es una propaganda que tenía el Trudy, emisión transporte. Y ellos los que vendían las baterías, los candidatos de Maduro, las vendían las baterías y los cauchos. Y han trancado un canal, señor Chu, que es el canal que de emergencia, que da para el hospital de Guatire, en Castillejo, la avenida de la recta de Castillejo, ahí la pusieron. Eso es muy sabroso. Con los reales de todos los venezolanos, lo agarran ellos para hacer su campaña. Muchas gracias, señor Chu. Muchas gracias a ti. Era Rosa Jiménez, desde Guatire, mostrándonos otra cara de lo que fue el trabajo de preparación, entre comillas, de la burocracia corrupta, de la burocracia gobernera, de cara a su supuesto simulacro electoral. En Catia pusieron la cómica con unos operativos de mercal que no realizaron. En San Pablito, en el suroeste, más bien lo que hubo fue la protesta violenta de la ciudadanía por el tema de la inseguridad. Pero allá en Guatire hubo esto. Bueno, tiraron un operativo, como bien dice Rosa, pues con los reales nuestros. O sea, quieren tratar de chantajearnos con nuestros propios reales. Es que son unos malandros, pero completos. Quieren tratar de impresionarnos y coaccionarnos con nuestro propio dinero, con el dinero del pueblo. Entonces nos está contando Rosa cómo cerraron el canal de acceso a la emergencia del hospital para montar el show de los candidatos de Maduro. En este caso, con una suerte de mega mercal de baterías y de caucho. La misión transporte, ¿qué tal? Afortunadamente, como ustedes están viendo, nadie se chupa el dedo, nadie se come el cuento. Y colocado frente a esa situación, la gente activa lo que alguna vez Carlos Ocarigia, Alfredito Díaz, ayer Margarita, Carlos Empetare y Alfredito Margarita, ya denominaron la operación agarre. Si estos tipos llegan con cualquier cosa, por supuesto, agarre usted sus cosas, su caucho, su batería, su alimento, lo que sea. ¿Pero qué? Bueno, porque ese dinero es del pueblo, eso no es de ellos. Eso sí, agarre lo que pueda agarrar, pero castíguelos con su voto, de eso se trata. Desde Bellomonte, que nos están reportando muchos tuiteros que hay problemas con los apagones, nos llama ahora Carlos Polanco. Carlos, muy buenos días, bienvenido a este tu espacio, te escuchamos. Hola, buenos días, Chubo. Bueno, efectivamente, aquí en Colina de Bellomonte, desde horas de la noche, apagones de luz. En este momento no tengo luz en mi casa. Bueno, mira, se nos van a quemar los equipos porque son bajones de luz. Vienen, bajan, vienen, bajan. Y bueno, mira, aunado a todas las denuncias que han formulado ayer en la tarde, en uno de esos pases informativos del Canal 8, me llamó mucho la atención que cuando pasaban el tarjetón electrónico electoral, las luces del PSOV, todas prendiditas, todas prendiditas. Entonces, no nos caigamos en buste, ellos van a seguir con su abuso de poder, pero nosotros como ciudadanos estamos bien claros, abajo y a la mera izquierda. Gracias, Chubo. Muy amable. Muchas gracias a ti. Por cierto, no tuvimos la oportunidad, quería inquirir sobre tu estado de salud. Carlos Polanco es un venezolano que no tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero en varias ocasiones ha hecho denuncias acá sobre el tema del acceso a los medicamentos y a los tratamientos a partir de una propia condición respiratoria, yo lo acabo de recordar en este momento. Tenemos otra llamada esta vez desde Katia. Muy buenos días, nos dices tu nombre, por favor, te escuchamos. Buenos días, Chubo. Buenos días, hermano, te escucho. Mira, Chubo, que están muy pendientes con estos choros electorales, ¿no? Oí, estos carajos son ladrones, bueno, como tú no tienes idea. La otra es Chubo, Yodoro Cabello, ¿vale? Y Jorge Rodríguez, esos carajos tienen el síndrome de Peter Pan, hermano. Están llevando golpices que están ganando. Bueno, muchísimas gracias. Yo les recuerdo que a esta hora hay mucho niñito que está junto con sus papás. Los papás los están acomodando para sacarlos a la escuela y los niños están escuchando el programa. Yo les insto a que mantengamos el lenguaje en el tono coloquial culto que caracteriza al pueblo venezolano. Pero gracias, hermano, desde Katia, por compartir con nosotros tu preocupación y tu angustia, sobre todo en relación a esos dos personajes que mencionaste. Tenemos otra llamada, esta vez desde los Altos Mirandinos. Buenos días, ¿tu nombre es? Riquel Ramírez. Chubo, me oye, buenos días. Te escuchamos, te escuchamos. Mira, mi hermano, tengo un ejemplo de más crudo minimalismo ruso. Tengo un familiar, yo estoy careciendo de un psicotrópico para variar, no se consigue ninguno en la farmacia. De hecho, le digo a mi hermano que no lo consigo. Entonces, me dice que tome té de lechuga. También le hago el señalamiento de que no hay papel, ¿cuál es? Dice, bueno, bañate, que eso es más higiénico. Entonces, también le digo, pollo, no consigo pollo. No, vale, no compres pollo, que eso te convierte en gay. Entonces, carne roja tampoco. No, menos, tú estás loco, porque eso te echa a perder la rodilla, eso te trae uria, yo no sé qué. Bueno, vale, toda me la pasó así, en esa forma. ¿Qué tal, qué te pareces tú de esa respuesta? Qué conformismo, ¿no? Minimalismo, pero al ciento por ciento, ¿vale? Eso no era así, mi hermano. Muchas gracias, Chuy, y hasta luego. Vamos a pedir a la psicolágeno. Muchísimas gracias a ti, de verdad que sí, porque eso es la respuesta del ingenio venezolano, de la chispa del venezolano, a este conjunto de explicaciones cínicas que dan estos sujetos. Yo, en estos días, cuando fuimos a Villa de Cura, primero saliendo de Caracas, tuve que ver con dolor, bueno, colas inmensas de compatriotas de caraqueños, esperando que abrieran. Hay un caso, la Unicasa, que está por allá, por la Candelaria, abre normalmente a su hora, ¿no? Para el acceso a la compra de todos los productos. Pero quienes quieren comprar específicamente productos regulados, tienen que hacer una cola desde la madrugada, para ellos la venta arranca a las nueve y media, diez de la mañana, y, bueno, sin tener la certeza de que cuando llegues todavía haya inventario allí. Bueno, eso fue en Caracas. Cuando voy rumbo a la Villa, aquella cosa, repito, partí el alma, pues, lo que vimos en Cagua. Por cierto, en Cagua hay un alcalde oficialista de apellido Agüero, un militar Agüero. Y el Agüero de Aguas Negras, el que está sumido de esa población, lo que da es dolor. Bueno, colas en todas partes, en el centro comercial, que está exactamente allí en la encrucijada, en la entrada de Cagua, aquella cosa era monstruosa, y en los demás también. Y llegando a Villa de Cura, la misma situación. Un país en esta situación, y que estos tipos pretendan que eso es normal. No, chicos, eso tiene en este país, en el interior del país, unos ocho, nueve, diez años. Aquí en el centro del país, tres, cuatro años. Eso es un invento de ellos. Si salimos de ellos, salimos de esa manera de malvivir. Y yo creo que de eso se trata. Ese es, eso para nosotros no es un simulacro. Eso es un compromiso. Pero, recordemos que estos tipos, estos piratas en su piratería, reconocen que ellos hacen las cosas como sea. Nosotros no. Nosotros hacemos las cosas bien. Nosotros vamos a ganar bien con la mayoría necesaria, con los votos limpiamente obtenidos, y los vamos a desalojar del poder como es, como dice la ley, como dice la Constitución. Ah, que se van a poner cómicos, que no quieren entregar. Bueno, ahí está la fuerza del pueblo. Ahí está la movilización pacífica y contundente de la ciudadanía, que es un derecho constitucional. ¿Me entiendes? Estos tipos que antes hablaban tanto del pueblo movilizado, y ahora les da pavor cuando no les dice, mira, es el pueblo movilizado quien te va a sacar de allí. ¿Usando qué arma? El arma del hombre libre, el voto. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR. 750 AM. Soy Rafael Guzmán, y estoy convencido de que tenemos derecho a vivir mejor, sin chanchullos ni trácalas, porque el poder está para servir y no para beneficiarse a sí mismo. Vamos a cambiar. La fuerza para cambiar las cosas está en nosotros, y en los miles que sienten lo mismo que tú y que yo. Juntos somos poderosos, unidos somos invencibles. La fuerza para progresar está en la unión. Necesitamos leyes que beneficien a todos por igual. Estamos aquí y vamos a cambiar. Tu carro tiene problemas de electricidad. Necesita un electroauto confiable. Entonces no pierdas tiempo y llévalo a la quinta, repuesto y accesorio. Tu electroauto confiable donde no te engañarán. Y por el precio, ni te preocupes. Acércate a la avenida San Sebastián, calle del Hambre, en la Trinidad. Teléfono 0-212-945-4342. La quinta, repuestos y accesorios, solución profesional a tu alcance. Porque tú lo querías. El jueves 29 de octubre, el trucoso Salón Mochima del Hotel Pestana Premium se llena de humor y rumba. Con el show en vivo de Abitus, celebrando sus 40 años. El humor de la Titi, Juan Ramón, el maracucho y la rumba de New York People. Entradas a la venta en el lobby del hotel y Megaboletos.com. Produce ventos globales y más music. Tranquilo, despídete de todas tus dolencias y ven a Global Therap. El lugar que esperabas para quitarte ese dolor de cervical. Atender tu posoperatorio de rodilla, cadera y mucho más. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Therap y despídete del dolor. En Central Madegrense, son muchos años recibiéndote con las puertas abiertas. Siendo parte de tu día a día. Recuerdos y experiencias en las que siempre hemos estado a tu lado. Gracias por hacernos parte de tu historia. Porque tú eres parte de la nuestra. Así piensa la gente del Valle, Coche y Santa Rosalía. Señora María, ¿cómo amaneció hoy? Ay, profesor José Guerra, muy mala la situación en el Valle, Coche y Santa Rosalía. Mucha basura e inseguridad. Además, el sueldo no me alcanza y hay que hacer mucha cola para adquirir los productos. José Guerra te dice, María, ten confianza que con tu voto al 6 de diciembre vamos a cambiar a Venezuela para que tengamos un país sin cola y una economía próspera. Y recuerda, María, tu voto es secreto. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con el tiempo justo, todo el tiempo preciso para comunicarles el siguiente mensaje, la siguiente preocupación, que es una de las conclusiones que uno puede sacar, tanto del fracaso oficialista ayer en el simulacro, como de esta experiencia que estamos teniendo visitando los barrios donde el oficialismo ganaba, donde el oficialismo era hegemónico, donde nos derrotaban a nosotros 70, 30, 80, 20, y que hoy la situación es todo lo contrario. Me preguntan por los testigos a través de Periscope y a través de Twitter. Yo les digo, sí, los testigos son muy importantes y yo creo que esta vez vamos a tener la mayor cobertura de toda nuestra historia en estos 17 años de confrontación con el proyecto totalitario. Yo creo que eso va a ser muy, muy importante. Pero eso tenemos que complementarlo, hay que decirlo con toda claridad. Nuestros testigos, incluso los que estén muy bien formados, los que hayan recibido toda su capacitación, los que estén en red, nuestros testigos, solos, solamente estarán en capacidad de denunciar la trampa, pero no tendrán los recursos para enfrentarla y mucho menos para evitarla. Nuestro testigo, si está respaldado por una red de apoyo humano allí en el centro de votación y en la comunidad que está alrededor del centro de votación, entonces es otra cosa. Nuestro testigo se transforma en la punta del iceberg, en la punta de lanza de un vasto movimiento social impidiendo la trampa. Ya no se trata solamente de denunciar para que conste en acta, no. Se trata de enfrentar la trampa para evitarla, para derrotarla. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso se hace, bueno, haciendo en todo el país lo que vimos que están haciendo nuestros hermanos allá en el sector Las Mercedes de Villadecura, construyendo tejido social de apoyo al cambio democrático, construyendo comandos familiares en cada calle, en cada esquina, en cada sitio, en cada casa de familia. ¿Me entiendes? ¿Por qué esto? Bueno, se lo voy a explicar de una manera muy sencilla, ¿no? Perdónenme que hable como maestro de escuela, pero es que eso es lo que en esencia uno es, pues. Fíjense, estábamos hablando del tema del agua, ¿verdad? Bueno, resulta que el agua no nace en los tubos, el agua nace en los ríos, en la cabecera de los ríos. Si tú permites que nuestros ríos sean depredados, si tú permites que talen las cabeceras de los ríos, bueno, tarde o temprano no habrá agua en los tubos, el agua no nace en los tubos. Así como la comida no nace en los anaqueles de los mercados, la comida hay que sembrarla, si no, no hay comida en los anaqueles, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, así como el agua no nace en los tubos y la comida no nace en los anaqueles, debo decirles que los votos no nacen en los centros de votación, ¿no vale? Los votos están en las comunidades, en las urbanizaciones, en los barrios, los votos están en la calle, en la calle con pueblo. Entonces, el trabajo de los testigos es muy importante, pero nuestros testigos no tendrán trabajo si no existe una red de apoyo social que haga ese trabajo, repito, casa a casa, cara a cara, corazón a corazón. De eso se trata. Y al día de hoy tenemos 48 días para hacer bien lo que hay que hacer. Repito, para hacer bien lo que hay que hacer. Y es tiempo más que suficiente porque tenemos 17 años enfrentando este morbo y porque sabemos también que esta es una oportunidad que no podemos desperdiciar. El costo sería demasiado alto. En otras oportunidades, por ejemplo, por allá, por el 2006, cuando se lanzó la candidatura de Manuel Rosales, que fue una cosa muy importante en su momento, muy importante, veníamos del desastre, del paro y de la derrota en el referendo revocatorio, veníamos de la locura de la abstención en el 2005, veníamos de un conjunto de situaciones erróneas. Y en el 2006, bueno, el gesto de esa dirección política en ese momento permitió reenrumbar a la oposición al camino de la lucha social, de la lucha de masa, de la lucha electoral, este camino que hoy nos ha colocado a las puertas de la victoria. ¿Verdad? Bueno, pero en aquel momento, ¿qué pasaba si no ganaba la oposición? Ganaba el gobierno. Al año siguiente fue el referéndum constitucional, que pasó exactamente lo contrario, ganó la oposición y perdió el gobierno. Pero esta situación del 6 de diciembre es completamente distinta, completamente distinta. Aquí si gana la unidad democrática, no son los partidos los que ganaron, no, es Venezuela, hermano. Aquí no va a haber pueblo vencido, aquí va a haber victoria, incluso en el pueblo oficialista, que se va a poder quitar del cuello ese par de anclas que son diosdado y maduro y que los hunden hacia el descrédito. Aquí si gana la unidad, no es que ganan los partidos de oposición, no, si gana la unidad gana Venezuela. Y si pierde la unidad, no es que gana el gobierno. Si pierde la unidad, lo que gana es el proceso de descomposición del país. Si pierde la unidad, el 6 de diciembre, aquí lo que viene es que el poder de los planes se va a terminar de enseñorear en toda la república. El deterioro moral, el deterioro ético, la podredumbre va a terminar cubriendo todo nuestro país de manera más intensa, incluso como está hoy. Eso es lo que va a ocurrir si no se produce un cambio radical, un cambio de verdad, un cambio importante, que nos permita parar la caída de Venezuela e iniciar el proceso de recuperación. Entonces, repito, todos deseamos eso, pero además de desearlo hay que trabajar por ello. Y el trabajo por eso es en nuestra circunstancia inmediata, en nuestra casa, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestra organización, en nuestro edificio, construyendo los comandos familiares que sirvan de base de apoyo físico incluso, de apoyo solidario a nuestros testigos y miembros de MESA. De eso se trata. De eso precisamente se trata. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la...